Y vamos a bailar 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 No sé qué es el mejor para no ser más feliz Mi padre ya sos feliz, padre ya sos feliz No me hagas la pata de hacer un poco de la deterriz Vale ya sos feliz, vale ya sos feliz No me hagas la pata de hacer un poco de la deterriz Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Tienes a mi recuerdo y solo quiero ser feliz Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí Tienes a mi recuerdo y solo quiero ser feliz Tienes a mi recuerdo y solo quiero ser feliz Tienes a mi recuerdo y solo quiero ser feliz Tienes a mi recuerdo y solo quiero ser feliz Tienes a mi recuerdo y solo quiero ser feliz Tienes a mi recuerdo y solo quiero ser feliz Tienes a mi recuerdo y solo quiero ser feliz ¡Suscríbete al canal! Ahora que estoy aquí, vienes a mi recuerdo de todos los libros que te ofendís Ahora que estoy aquí, vienes a mi recuerdo de todos los libros que te ofendís Ahora que estoy aquí, vienes a mi recuerdo de todos los libros que te ofendís Ahora que estoy aquí, vienes a mi recuerdo de todos los libros que te ofendís ¡Suscríbete al canal! Vienes a mi recuerdo de todos los libros que te ofendís Ahora que estoy aquí, vienes a mi recuerdo de todos los libros que te ofendís ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.